Continuamos en noticias al punto por Luna TV, canal 53. Agarre su maleta. Vamos a hacer un viajecito a nivel internacional. Esto es lo que pasa en el mundo. Una investigación encargada por la arquidiócesis de Munich y Freising en Alemania sobre abusos sexuales y publicada este 20 de enero, acusa al Papa Emérito Benedicto XVI de no tomar acciones en al menos cuatro casos de pederastia cuando ejercía como arzobispo de Munich. El Vaticano expresó vergüenza y remordimiento y señaló que revisará el informe. El Papa Emérito Benedicto XVI supo de al menos cuatro casos de abusos sexuales contra menores cometidos por religiosos bajo su jerarquía cuando se desempeñó como arzobispo de Munich y Freising entre 1977 y 1982 y no hizo nada al respecto. Así lo señala el informe de dicha arquidiócesis que encargó a un bufete de abogados la investigación sobre cientos de denuncias de agresión sexual presuntamente ocurridos en el seno de esa institución entre 1945 y 2019. Nos vamos a Estados Unidos. Senadores estadounidenses asestaron a un golpe mortal este jueves al proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Joe Biden para defender el derecho al sufragio de las minorías. Los senadores se negaron a iniciar el único procedimiento que podría haber permitido a los demócratas someter a votación este proyecto sin los votos de los republicanos que se oponen enérgicamente a ese texto. En otra noticia, los primeros aviones con ayuda humanitaria llegaron este jueves a Tonga mientras el país va saliendo de la incomunicación con la difusión de imágenes y testimonios tras la poderosa erupción del volcán submarino y el consiguiente tsunami que azotaron la nación Polinesia el pasado fin de semana. El primer avión en llegar fue un Hércules C-130 del ejército de Nueva Zelanda que aterrizó a las 4 de la tarde, hora local, en el aeropuerto de Tonga Tapu, en esa ciudad, la capital del archipiélago, tras partir de la ciudad neolandesa de Auckland. Sin embargo, también hubo uno de estos aviones que tuvo un accidente llevando esta ayuda humanitaria. Y el Fondo Monetario Internacional, FMI, puede perder legitimidad si empuja a Argentina a una situación desestabilizante, advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista, en momentos en que negocia a contrarreloj un nuevo programa crediticio con el organismo. Argentina busca un acuerdo con el FMI que le permita extender los plazos de pago a unos 44 mil millones de dólares que le adeuda a la entidad desde 2018, cuando firmó un crédito por un monto de hasta 57 mil millones de dólares. El total que recibió los vencimientos se concentraron en 2022 y 2023 con pagos de 19 mil y 20 mil millones de dólares, respectivamente, un calendario que Guzmán considera insostenible. Y el fondo soberano ruso afirmó que su vacuna tiene un efecto neutralizador de la actividad viral dos veces superior al de su competidora Pfizer, citando un estudio del laboratorio italiano Spallanzani en asociación con investigadores del centro Gamaleya, inventor de Sputnik V. Putin dijo recientemente que la vacuna rusa era más eficaz que las otras utilizadas en el mundo contra la variante Omicron muy contagiosa. En América Latina, Argentina fue a fines del 2020 el primer país en homologar Sputnik V, una vacuna ya aprobada por 69 naciones que también se aplica en México, Guatemala, Venezuela y Bolivia, entre otros estados de la región. Volvemos a Estados Unidos, donde un equipo American Journal of Transplantation, recibida o revisada por pares, se produce inmediatamente después de la exitosa implantación de un corazón porcino a una persona a principios de este mes. Como mala cosa, no se sabe a dónde esto vaya a parar. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Continúe con la programación de Luna TV Canal 53. Estaremos en otra ocasión aquí llevándoles las informaciones en Noticias al Punto. Tómenlo con calma. Disfrute, pero tómenlo con calma. Vaya y regrese suave, tranquilo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!